Los superhéroes de hoy en día que están venidos a menos, tal y como está el mundo, ya sabéis. Se llama Superman enamorado y bueno, pues esta es para que bailéis a tope. Un, dos, tres y... Me pregunto, ¿qué pasaría si Superman se encontrara con aquella chica por la que estuvo de oligado? Sería fuerte, ¿te imaginas? No lo has pensado, pero supongo que era educado. Un superhéroe suele ser duro, pero cortado. Esta se pierda la nostalgia, soñan días y en las caídas no tiene gracia. Hay sueño que el mundo va a lo mal, no hay que lo sabe, no se preocupe más. Usted valiente, de nada se mirá, es el amor que aún puede rescatar. Estoy en tu vida, la cerrada de ti, te buscante y tomaste el link en ti. O el Twitter de ahora en la noche 76, creo que no eras tú, era de venir. Yo estoy en paro desde el mes de abril, el que libran es el sitio de mí. Y ahora me aburro por ando por ahí, por cierto, no me he casado aún, tú sí. Estoy seguro, este encuentro, saldrá un broma de perfecto como en los cuentos. Tiempo pasa, no tengo nada, me parece que lo dispiene una grita hora. O quien te es, me he tratado, mi fe nervioso claramente es entusiasmado. No hay sueño que el mundo va a lo mal, no hay que lo salve, no se preocupe más. Usted valiente, de nada se mirá, es el amor que aún puede rescatar. Respeto irá, no sé nada de ti, parece que te va muy bien, sin mí. Yo sin embargo, no me llegué a adaptar a la soledad, en un portal lenta y pernal. Me puse el wifi para compensar, y en YouTube te digo, y tanto en su canal. En este vídeo sales fenomenal, hay que verles su motor mora, más que Superman. Desde tu vida no sé nada de ti, desde tu vida yo no me olvide de ti. Desde tu vida no sé nada de ti, desde tu vida yo no me olvide de ti. Las mías sin planidades de que me fui. No soy un superman No soy un superman No soy un superman